bienvenidos mis queridos estudiantes de sexto grado a su clase de ciencias como están yo estoy muy contenta de acompañarlos nuevamente y hoy en una clase divertida hoy vamos a hacer una auto evaluación qué significa eso maestra ustedes mismos con ayuda mía van a evaluar lo que hemos aprendido en estas dos clases clases anteriores así que vamos a prestar mucha atención para recordar todas esas cositas de las que hemos conversado sobre el sistema nervioso bien vamos entonces a comenzar con un repasito de algunos conceptos importantes y la pregunta es conoces los sentidos los sentidos son cinco tenemos la vista el gusto el olfato la piel el oído y ellos nos permiten percibir el mundo que nos rodea si gracias entonces a los sentidos que están conectados con las neuronas directo a nuestro sistema nervioso nosotros podemos saber qué pasa a nuestro alrededor que más aprendimos aprendimos que es un estímulo un estímulo es una señal que indica que algo ha cambiado y provoca las reacciones en el organismo hay dos tipos de estímulos los estímulos internos los estímulos externos los estímulos internos son los que ocurren dentro de nuestro cuerpo verdad de repente si tenemos hambre si tenemos sueños si estamos cansados eso es un estímulo interno un estímulo externo es aquel que recibimos o percibimos del ambiente que nos rodea de repente si hace frío si hace calor si hay mucha presión tal vez esos son estímulos externos muy bien recuerden que estamos repasando entonces vamos a contestar algunas preguntas que se encuentran en la página 16 de nuestro cuaderno de trabajo pero adivinen yo no estoy sola hoy hay otros compañeritos de ustedes otros estudiantes mis grandes científicos de sexto grado que nos van a contestar estas preguntas la primera pregunta dice así cómo detectan y reaccionan los seres humanos a los estímulos del medio repito la pregunta para que pensemos también en casa y ustedes nos ayuden cómo detectan y reaccionan los seres humanos a los estímulos del medio esta pregunta no las va a contestar nuestro querido estudiante iván rodríguez del centro de formación integral padre fernando guardia jaén prestemos atención a ver qué nos dice iván buenos días mi nombre es iván rodríguez pertenezco al sexto grado de con el profesor wenceslao soto del colegio padre fernando guardia jaén hoy les está explicando cómo los seres humanos perciben y reaccionan a los estímulos del medio ambiente para comenzar les voy a explicar qué son las neuronas las neuronas son células que no se pueden reproducir y son más de 100 millones que están divididas por todo el cuerpo se encargan de percibir estímulos y enviar un mensaje al cerebro y el cerebro enviaría otro mensaje a nuestro cuerpo y así sería luego les daré dos ejemplos sobre cómo los seres humanos perciben y reaccionan a los estímulos del ambiente ejemplo número uno si vamos a tocar algo caliente y lo tocamos de las neuronas sentirán enviarán un mensaje hasta nuestro cerebro y el cerebro a todo el cuerpo diciéndonos que es algo caliente lo que estamos tocando e involuntariamente quitaríamos la mano porque no nos queremos quemar ejemplo número dos si estamos frente a un alfiler lo tocamos y nos cuidamos las neuronas enviarán un mensaje a nuestro cerebro y el cerebro un estímulo que nos hará saber que es algo que está muy filoso y quitaremos la mano para no seguir pinchando esto ha sido una breve recapitulación de lo que sería como los seres humanos perciben y reaccionan los estímulos del medio ambiente wow excelente iván puedes venir aquí verdad conéctate con la estrella dar la clase de ciencia te felicito iván muy bien quiero rescatar algunos conceptos que mencionó iván y son las neuronas mis queridos estudiantes recuerden que el sistema nervioso está formado por esta célula la neurona que se encarga entonces de transmitir los impulsos nerviosos por todo el cuerpo muy interesante entonces los ejemplos que iván nos propuso si entonces pinchamos algo verdad el sentido de que del tacto nos ayuda a percibir levantamos la mano automáticamente gracias iván nuevamente muy bien que más tenemos otra pregunta tenemos por aquí en la página 16 y dice así como sabes cuando tu mano toca algo como sabes si algo rosa tu hombro esta pregunta no las va a contestar nuestra querida estudiante hillary meléndez del centro educativo bilingüe maría la torre veamos qué nos dice hillary hola mi nombre es hillary meléndez soy del grado sexto b con el maestro elvis hortera soy del centro educativo bilingüe maría la torre g yo me doy cuenta cuando mi mano toca algo o mi brazo rosa con algo por medio del sentido del tacto las células receptoras envían el mensaje al cerebro y éste envía una respuesta inmediata gracias muy bien hillary el sentido del tacto nos permite percibir cuando nuestra mano toca algo o si algo rosa mi hombro verdad porque aquí tenemos nervios tenemos nervios que conectan automáticamente con nuestro cerebro y hacen entonces que podamos mover nuestros órganos y reaccionar a él muy bien seguimos entonces con la tercera pregunta página 16 qué ocurre con la percepción o las sensaciones en las diferentes partes del cuerpo y esta pregunta no las va a contestar nuestro querido estudiante ya él y hiera del centro educativo guillermo en dar a galimani prestemos atención estoy en el centro educativo guillermo en dar a galimani curso del sexto grado c mi pregunta es qué ocurre con la percepción o la o las sensaciones en las diferentes partes de nuestro cuerpo el cerebro interpreta las sensaciones de nuestro cuerpo la percepción hace alusión a las impresiones que puede tener un ser humano con un objeto por medio de los sentidos que son el sentido del olfato el sentido el gusto el sentido de la visión el auditivo y el del tacto también la percepción puede ser la comprensión de unidad por ejemplo estoy tomando una chicha que está dulce me está ayudando el sentido del gusto ya que me está diciendo que la chicha está dulce gracias muy bien ya él es el excelente ese ejemplo de la chicha la chicha dulce verdad gracias a las papilas gustativas el sentido del gusto nos permite percibir esa sensación y los órganos de los sentidos que son la clave para percibir todas esas sensaciones tenemos entonces cinco sentidos cuáles eran el sentido de la vista el sentido del olfato el sentido de la audición y el sentido entonces del tacto excelente ya él y vamos entonces a la pregunta número 4 en qué consiste la relación entre los sentidos y el sistema nervioso interesante y nuestra querida estudiante mía vega del centro educativo guillermo en dar a galimán y nos va a traer la respuesta a esta pregunta veamos hola muy buenas mi nombre es mi apega al sector del colegio guillermo en dar a galimán cuál es la relación de los sentidos y el sistema nervioso pues consiste que los tilos captura la información del exterior tramitándola al sistema nervioso para que cada uno de los estímulos reciban las decisiones adecuadas muy bien mía y miren la importancia del sistema nervioso ellos verdad con las neuronas nos permiten percibir todo lo que nos rodea nuestro entorno ayudados también de órganos receptores que están unidos a verdad los sentidos los órganos de los sentidos excelente mis queridos estudiantes espectacular todas sus respuestas y han prestado mucha atención a las clases de ciencias naturales sobre el sistema nervioso bien ahora seguimos con otra actividad y vamos a darle el pase al maestro ramiro que está con la ruleta de los receptores y unos invitados muy especiales seguimos con la auto evaluación para chicos de sexto grado y ahora nos vamos a una dinámica que ya utilizamos y que estoy seguro que ha sido muy importante porque la tecnología también es parte de este proceso de enseñanza aprendizaje esta vez vamos a ver lo que es la ruleta de los receptores y en esta ruleta de los receptores vamos a hacer énfasis en algo muy importante que es los receptores dentro de nuestro cuerpo para los chicos con algún tipo de discapacidad y los madres las madres y también los docentes educación especial hay que hacerle énfasis en que los receptores de nuestro cuerpo los podemos percibir a través de nuestros ojos a través de nuestra audición o nuestros oídos a través de nuestra nariz del olfato a través también de la parte gustativa o de la boca y también puede de la del tacto verdad también tenemos y de la piel bien ahora que ya tenemos estas recomendaciones importantes antes de comenzar yo quiero darle la bienvenida a dos amiguitos que tengo aquí a través de una llamada de digital verdad vamos a participar aquí están hola chicos cómo están bien bien cuál es tu nombre de chicas tu nombre corazón a ver muy bien entonces también tenemos otro chico aquí cuál es tu nombre mi nombre es ahí en rodríguez cómo estás de qué escuela nos hablas de la padre fernando guardia jaén en pacoa ok un saludo muy especial a ver hasta a esa escuela también la chica cuál es tu nombre corazón cuál es mi geliana y betán cursada que bueno bienvenidos entonces a esta actividad y tu escuela cuál es para fernando guardia jaén en pacora a muy bien son de la misma escuela saludos a la escuela verdad y a todos los estudiantes a la población estudiantil de esta prestigiosa escuela muy importante chicos ustedes saben ya que vamos a jugar aquí sobre la ruleta de los receptores saben la dinámica están preparados de todas maneras les voy a explicar antes de comenzar esta dinámica yo voy a pedir apretar el botón rojo que tengo a mi mano izquierda y la ruleta va a dar vuelta cuando yo digo pare va a parar en un número específico y acá están las indicaciones ustedes dependiendo la pregunta me van a decir a través de su cuerpo dónde están los receptores verdad entendieron preparados pero no los escucho chicos no los escucho con nerviosos pero preparados eso muy bien excelente no importa todos estamos nerviosos porque esto es parte de la nueva normalidad que estamos utilizando en nuestro sistema educativo a nivel nacional a ver kaiji y kareimis vamos a comenzar yo voy a pedir primero que participen las damas porque hay que darle la oportunidad a las damas y voy a pedir que me den vuelta a la ruleta la primera vamos a ver la primera parada va a ser para kareimis parada paramos en el número 6 kareimis dice la pregunta 6 receptores de olor te voy a dar por lo menos acá un apoyo de olor para ver para ver dónde están los receptores de olor kareimis las hojas nasales muy bien excelente kareimis muy bien ahora vamos con kaijin kaijin vamos a pedir que la ruleta nos dé vuelta a ver a ver le damos la parada para kaijin a ver parada parada y está en el número 2 kaijin el número 2 dice receptores de sustancias químicas tiene dos respuestas te la estoy la piel muy bien la maíz muy bien excelente lo han hecho espectacular pero también tenemos otra vuelta veamos ahora viene la oportunidad para kareimis y le damos entonces pedimos la parada parada para kareimis tenemos el número 5 kareimis el número 5 nos dice sobre los receptores de ondas sonoras kareimis a dónde tú crees que está localizado este receptor muy bien excelente kareimis lo has hecho muy bien ahora bien vamos a darle la oportunidad a kaijin y vamos a pedir entonces la parada para finalizar esta temática a ver parada para kaijin tenemos el número 6 kaijin donde son los receptores de olor para ver la naíz o las fosas nasales muy bien excelente lo han hecho muy bien kaijin y kareimis de esta prestigiosa escuela verdaderamente gracias por participar y hacer por lo menos un ejemplo del trabajar a través de de estas plataformas digitales el proceso de enseñanza aprendizaje a ver antes de finalizar les tengo una pregunta que es muy importante que quiero ustedes me den la respuesta a ver para los dos es la misma pregunta por qué es importante aprender los estímulos en nuestro cuerpo de los receptores a ver kareimis por qué es importante porque podemos percibir olores agradables y desagradables muy bien excelente a ver kaijin ahora la respuesta tuya para poder percibir las cosas químicas las termo las cosas térmico la temperatura verdad las cosas térmicas como el frío y el calor muy bien excelente de verdad que ustedes han puesto mucha atención a estas clases de ciencias naturales que la maestra noemí y el maestro ramiro le están llevando hasta su bar hasta su bar entonces nos despedimos chicos gracias por participar y vamos a seguir entonces con la maestra noemí así es que chao nos vemos adiós chao gracias a nuestros queridos estudiantes kaijin y kareimi que acaban de participar con el maestro ramiro en la ruleta de los receptores ahora todos ustedes van a aplicar lo que hemos aprendido como una situación que se encuentra en la página 17 y habla de una señora la señora el y le pidió ayuda a su vecino el señor jorge que era constructor porque ella quería colgar un cuadro en la pared de su casa entonces el señor jorge acudió a ayudarla con su martillo y su cajita de herramientas empezó a martillar y de repente ahí se golpeó el dedo se martilló el dedo y el señor jorge estaba gritando del dolor como lo tenemos en la imagen vamos a entonces analizar qué ha pasado en esta situación y la primera pregunta dice así cuál fue el estímulo que recibió el señor jorge vamos a pensar un poquito que me dice ustedes hay maestra ya yo sé cuál fue fue el golpe el golpe que le dio el martillo verdad al dedo del señor jorge ese fue el estímulo pregunta número 2 de qué color es la flecha del estímulo recibido y hacia qué estructura se dirige y vamos a ver la imagen y aquí tenemos cuatro flechas de diferentes colores cuál es la flecha que señala el estímulo que recibió el señor jorge de qué color muy bien la de color rojo como pueden ver aquí verdad como pueden ver aquí que señala desde el dedo hacia dónde hacia el cerebro del señor jorge verdad porque es aquí donde él capta este estímulo y el cerebro va a indicar qué va a suceder después siguiente pregunta el estímulo fue interno o externo vamos a pensar qué dicen ustedes si fue un golpe el estímulo excelente externo fue un golpe en el dedo recuerden qué más que otra pregunta tenemos qué sensación manifestó el señor jorge ante este estímulo ustedes qué creen él estaba contento se estaba riendo yo no creo verdad dolor hoy mi dedo me duele verdad muy bien y la última pregunta qué reacciones o respuestas manifestó el cuerpo del señor jorge y vamos a observar la imagen a ver cuáles serán las reacciones cuáles fueron las reacciones del señor jorge qué hizo él gritó primero ay me duele qué más hizo él empezó a moverse me duele me duele me duele hasta se le cayó la gorra como pueden ver ahí verdad del dolor y así actúa nuestro sistema nervioso en cuestiones de segundos verdad son movimientos involuntarios pero que nos permiten responder a esas cosas que tal vez pueden causarnos algún dolor como el caso del señor jorge interesante mis queridos estudiantes porque lo que aprendemos aquí en nuestras clases lo podemos utilizar en nuestra vida diaria bien quiero darle un agradecimiento muy especial a la profesora roxana chávez que nos permitió verdad presentar a sus queridos estudiantes en las respuestas de las preguntas del día de hoy de hoy y al profesor wensler lao soto también por verdad ponernos a disposición a sus queridos estudiantes así que les mando un fuerte abrazo a todos mis estudiantes y nos vemos en la próxima clase gracias a todas las personas que hacen posible esta clase es cierto así que nos vemos cuídense mucho aprende en casa a través de la televisión